Seguramente los conoces o sabes de su existencia. Dos grandes estatuas de bronce que se encuentran al norte de Ciudad de México, a unos metros de la terminal de línea 3 del metro y de aquel grande paradero de camiones. Sí, son los indios verdes. Actualmente conocemos o entendemos como indios verdes a aquella zona norte que se considera como punto de entrada y conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México por la autopista, Apachuca y las cercanías con la villa. Pero quizás no sepas que dichas estatuas no siempre estuvieron aquí. Detrás de esos enormes colosos, existe una historia que se remonta a más de un siglo. ¿Te gustaría conocerla? La historia de estos personajes nace en 1889, año en el que se celebraría la llamada Exposición Universal de París. Un espacio donde se mostraban los avances tecnológicos y artísticos del siglo XIX. Precisamente aquí se dio a conocer la emblemática Torre Eiffel. México participaría en dicha exposición. La misma estaría a cargo de Antonio Peñafiel y Antonio Anza, quienes presentarían el proyecto del pabellón en la exposición parisina. Esta estaría conformada por un edificio de 70 metros de largo, 30 de ancho y 14.5 de alto, inspirado en diversos símbolos de la cultura de Mesoamérica. Por su parte, el artista Alejandro Casarín Salinas fue invitado para realizar la escultura de dos tlatoanis mexicas. Ahuizotl e Itzcoatl serían los elegidos por Casarín. Dichas estatuas fueron hechas con bronce puro, las cuales medían aproximadamente 4 metros de altura y tenían un peso aproximado de 3 toneladas. El diseño de Itzcoatl involucraba una espada de madera en su diseño, con cuchillos de obsidiana llamado macuahuatl. Ahuizotl, por su parte, llevaría un mazo entre sus brazos. La base sobre la que descansan tiene bajorrelieves con inscripciones y grabados en náhuatl. Casarín aplicó una técnica química que provocaría la existencia repentina de pátina en las estatuas. La pátina es una capa de óxido verdoso que se forma en varios metales, entre ellos el bronce. La aplicación de una fórmula hecha a base de sales de cobre fue lo que proporcionó esa pátina verdosa que terminaría por ser la principal característica de estas esculturas. Las estatuas fueron terminadas, pero al final estas no fueron presentadas en el pabellón mexicano de la Exposición Universal. Varios escritos mencionan que los colosos nunca estuvieron destinados a viajar a París. Se dice que ambas esculturas fueron ordenadas por el entonces Ministerio de Fomento, Vicente Riva Palacio. En la Exposición Universal se presentaron un par de atlantes de Tula y 11 relieves creados por el escultor Jesús Fructuoso Contreras Chávez. Entre ellas destacaban tres placas pertenecientes a la Triple Alianza conformada por Nezahualcóyotl, Totoquihuatzín e Itzcoatl. Este último sería uno de los monumentos creados por Casarín. En este punto podemos preguntarnos si realmente tenía sentido llevar a dos Itzcoatl al pabellón mexicano. Por ese mismo detalle es que se cree que los colosos de bronce no fueron considerados. ¿Entonces cuál sería el destino de los tlatoanis aztecas? Pues bueno, parece ser que desde un principio se pretendió darles una ubicación a ambos guerreros méxicas en un punto importante de la ciudad. Riva Palacio ordenó la creación de las imágenes para ser colocadas en la entrada norte del Paseo de la Reforma, justamente frente a la estatua de Carlos IV, el que actualmente se conoce más como el Caballito. Al ser terminadas serían colocadas entre 1989 y 1891. La importancia de dar y entablar la imagen de los gobernantes aztecas a los pobladores de aquel entonces motivó a colocarlos en este lugar. Pero poco tiempo duró su presencia en Reforma y Bucareli. A finales de la última década del siglo XIX surgió una cuestión sobre la colocación de los tlatoanis en una avenida creada con tintes afrancesados. Pero eso no le gustó en lo absoluto a cierto sector de la población que en breve comenzarían una presión hacia el gobierno de retirar a estas estatuas que calificaron de feas y vulgares. La clase alta de ese entonces las calificaban de horrendas y aseguraban que los viajeros que llegaban a la ciudad las verían como un par de esculturas talladas en la antigüedad y quizá pensaron que el tenerlas allí no vendría bien a la imagen del paseo de la reforma. Es decir, no querían ver a esos indios verdes corromper el estilo afrancesado del paseo de la reforma. Unos simples indígenas que según ellos no combinaban con los demás monumentos. Tras una petición al entonces ayuntamiento, en 1898 los mexicas fueron desterrados y enviados al lejano canal de la viga, un lugar totalmente aislado de todo aquello que significaba la ciudad en 1901 A inicios del siglo 20 los indios verdes como ya se les decía comenzaron a asomarse en el bello paisaje que se apreciaba desde el otro lado del río de la viga. Ambos tlatoanis se ubicaron en el conocido paseo de la viga cerca del conocido callejón san antonio abad. A unos metros de ese lugar se encontraba el canal de la viga, aquella vía pluvial que existió desde la antigüedad y el que fuera un importante camino entre la parte central y el sur de la ciudad. Este canal funcionó como un importante medio de comunicación lacustre por el que en tiempos antiguos pasaron gran parte de los productos que abastecieron a los habitantes de la ciudad de México. En algunos mapas se mostraba el canal, iniciaba en la población de Chalco, seguía por Xico, después atravesaba el dique de Tláhuac que dividía los lagos de Chalco y Xochimilco para unirse con la sequía que comprendía los pueblos de Culhuacán, Mexicalzingo, Iztacalco y Santa Anita hasta entrar a la ciudad de México por la Garita de la Viga, y finalmente el canal llegaba a lo que hoy son las calles Roldán y Fray Servando Teresa de Mier, cerca de la Merced. Es entonces que los indios verdes se convertirían en los guardianes del antiguo canal de la viga, con el aumento de la urbanización que lentamente comenzaría a cubrir el cauce que la imagen de las estatuas comenzaría a opacarse. Sumando a ello la llegada de diversas fábricas como la Baysk Felisa y Sia, y agregando las diversas líneas de tranvía eléctrico que circulaban al lado de las estatuas que estaban creadas para ser vistosas y apreciadas en su totalidad. Es por eso que a finales de la década de los años 30 motivó a que iniciaran un nuevo viaje. En esos años la mancha urbana de la ciudad aún no abarcaba grandes dimensiones y aún quedaban espacios importantes que pudieran ser vistosos para las estatuas. Pero había un lugar en especial que destacaría de entre todos esos lugares. En la zona norte, un desolado espacio ubicado cerca de la villa de Guadalupe se asomaba en la posibilidad de llevar ahí a los indios. En un punto cercano al conocido acueducto de Guadalupe se encontraba la salida a la entonces carretera México Laredo, la cual era la puerta principal de la capital mexicana con el norte del país. Por ello se elige este lugar para instalar a los tlatoanis, pues ellos ahora serían los guardianes del acceso a la gran ciudad. En 1939 las estatuas se instalan en la zona norte de la ciudad, la cual para entonces aún no contaba con tantas colonias comparado con otros puntos de la ciudad, principalmente de la zona centro. Era evidente que la mancha urbana aún no comenzaba su agresiva expansión. Esto con el tiempo cambió, pues comenzaron a asentarse poco a poco varios poblados alrededor de los indios formando colonias como Ticomán y Santa Isabel Tola. Es en ese año que las esculturas llegan directo de Iztacalco para instalarse en la entrada de la carretera México Laredo en el entronque con el acueducto de Guadalupe. A lo lejos podrían apreciarse pues un lugar tan desolado, lleno de campos y espacios vacíos. Al ubicarse en este punto, los mexicas se encontrarían con los diversos viajeros que provenían del norte del país que ingresaban a la ciudad. Las estatuas comenzarían a darle poco a poco una identidad a la zona. Pero la verdadera identidad se la otorgaría un nuevo medio de transporte público que se comenzaría a construir en la década de los años 70. Con el aumento de la población en la ciudad de México, era necesario atender y comunicar las nuevas colonias con un medio de transporte rápido y moderno. Por eso, en 1969 se inauguró la línea 1 del metro, de Chapultepec a Zaragoza. Un año después, se ponen en servicio las líneas 2 y 3. La línea 2 iría del pueblo de Tacuba hacia la calzada taxqueña y la línea 3 partiría desde el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco hasta el hospital general en la colonia Doctores. A pesar de que el proyecto cumplió con las expectativas de muchos, el metro dejó de ampliarse en 1972 por órdenes del entonces presidente de la república. Por ello, la ampliación de la red se estancaría por años. En 1976, bajo el nuevo mandato presidencial, se inicia una nueva etapa de construcción de la red. Esto, bajo la demanda de muchos habitantes de la zona quienes solicitaban la ampliación de las líneas existentes y construcción de nuevas rutas. En ese mismo año, comienza el proyecto de ampliación de la línea 3 en ambos extremos. Una propuesta previa mandaba a la línea 3 hacia la terminal de autobuses del norte a propósito de su reciente inauguración. Sin embargo, una modificación al plan propuso un nuevo trayecto. El objetivo de esto fue para beneficiar a la zona norte en las inmediaciones de Ticomán, Zacatenco y La Villa. Precisamente se pretendía ubicar a la terminal de dicha línea sobre avenida Insurgentes, cerca de la avenida Ticomán. Durante esta etapa del proyecto, la estación terminal se llamaría Zacatenco, precisamente por la cercanía de esta zona con la terminal. Finalmente, parecía que el metro llegaría al norte de la gran ciudad. Para sorpresa de muchos, el metro en esta zona norte estaba a punto de ser una realidad. Pero como todo proyecto suele tener ciertas modificaciones repentinas, este no sería la excepción. La línea 3 cambiaría la ubicación de sus estaciones y renombramiento de algunas otras. El más notorio se encontró en la terminal norte. Ahora, la estación se ubicaría sobre avenida de los Insurgentes, a la altura de las dos estatuas de los Waitlatoani. Es así que la terminal de la línea 3 se terminó por llamarse Indios Verdes, entablando su imagen en el pictograma de la estación. Los trabajos de construcción comenzaron inmediatamente. La zona comenzaría a transformarse y poco a poco adoptarían la imagen que veríamos años después. La estación sería acompañada de un amplio espacio adicional que albergaría un paradero de autobuses. Además, se ubicaría también los talleres del metro Ticomán. Pero había un inconveniente. Los Indios Verdes estorbaban un poco en la construcción del metro. Las estatuas se encontraban en el cruce de avenida Acueducto, donde hoy se encuentra el plantel Fundación Azteca. En este punto se construiría un viaducto elevado que permitiría conectar la autopista con la entrada de la avenida Insurgentes. Por ello, los tlatoanis comenzaron un nuevo pero muy pequeño viaje. Fueron removidos un par de metros atrás para ubicarse en la parte norte de la estación del metro, colocándose a los costados. A pesar de ello, seguían siendo los guardianes de la puerta principal a la Ciudad de México. Después de meses de obras, el 1 de diciembre de 1979, el presidente de México encabeza la inauguración de la ampliación de la línea 3, la estación Indios Verdes, además de poner en marcha el ya mencionado paradero a donde llegarían cientos de camiones del Estado de México. Itzcoatl y Agüizotl, ahora en la parte norte de la estación, le daban la bienvenida a los viajeros que llegaban a la capital uniendo dos épocas en un solo lugar, la imagen del pasado con la modernidad del presente. A partir de este momento, los Indios Verdes le dieron la principal identidad a la zona y todo mundo ubicó al lugar más por las estatuas que por el nombre de las colonias. Mientras tanto, la terminal del metro se convertiría en la más transitada de la red, pues aquí llegarían los habitantes de municipios mexiquenses. Los Indios Verdes llegaron para quedarse, siendo testigos de la transformación de este lugar durante las últimas décadas. Precisamente, una enorme transformación sucedió en 2004 con el inicio de la construcción del Metrobús. El monumento se volvió a mudar de sitio, pero ahora no se irían tan lejos, pues su nuevo hogar estaría a 500 metros al sur dentro del Parque del Mestizaje, y desde ahí seguirán observando el desarrollo de una ciudad en crecimiento. A la fecha, los Indios Verdes, la zona en general, ha crecido drásticamente, al mismo tiempo que los diferentes medios de transporte que hoy albergan. Además del metro, también destaca el Metrobús, los autobuses suburbanos, el Mexibús que va hacia Ecatepec, y también los teleféricos metropolitanos, Cablebus y Mexicable. Las colonias aledañas han crecido e incluso han llegado nuevas unidades habitacionales, así como también la gran cantidad de comercio ambulante. Entre puestos de taquitos y tortas de jamón, los Indios Verdes, las estatuas, siguen gozando de su estancia en esta parte conflictiva de la capital, aunque yacen reposando en el Parque del Mestizaje. Un espacio recreativo, ubicado unos metros al sur, donde existen áreas verdes y diferentes juegos para familias enteras, pueden pasar un tiempo de relajación a la vista de las dos estatuas, que por cierto, al ser colocados en este lugar, fueron sometidos a una exhaustiva rehabilitación a cargo de Ricardo Prado. Los Indios Verdes se han impuesto aquí para darle identidad a esta parte de la ciudad. Después de una larga travesía, los tlatuanis que se creía fueron creados para una exposición universal a finales del siglo XIX, terminaron por ser colocados en la gran ciudad de México. Aquellos gobernantes mexicas que se convirtieron en nómadas de la ciudad moderna.